¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo colectivo! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Bueno, comenzamos el programa diciéndoles que ya estamos en plena cumbre de Panamá. Esa cumbre de los presidentes, pero también la cumbre de los pueblos. La diplomacia de los gobiernos y la diplomacia de los de abajo, de los estudiantes, de los sindicalistas, de los campesinos y de los jóvenes. Pero ya ha habido problemas en estas cumbres. Sin empezar, por ejemplo, en los foros paralelos que comenzaron días antes, ha habido encontronazos entre la delegación cubana, representada por auténticos luchadores y luchadoras de ese país, que se encontraron con que en Panamá estaba una importante cantidad de mercenarios, vinculados, muchos de ellos, a asesinos y terroristas anticubanos. Por ejemplo, amigos de Luis Posada Carriles o el propio Félix Rodríguez, el hombre que asesinó al Che Guevara en Bolivia. Esto provocó que en ese foro que fue organizado y el filtro lo puso la OEA, un organismo que cada vez actúa peor en el continente contra nuestros pueblos, allí se intentó trabar la presencia de importantes delegaciones de Cuba y de Venezuela. Por ejemplo, no se le dio el aval a la CTC, la Confederación de Trabajadores Cubanos, y sí entraron una cantidad enorme de ONGs que no responden a nadie y que son parte de todo este entramado de apoyo a los sectores mercenarios que están hostilizando a Venezuela y a Cuba. Por eso la delegación cubana y la delegación de Venezuela, en solidaridad con la cubana, se retiraron de ese foro de la sociedad civil. También hubo algunos encontronazos en el foro juvenil y en la cumbre de los pueblos es donde realmente se va a tratar y se va a hablar de los problemas reales de la América Latina que evidentemente tienen que ver con las protestas que hay por esta amenaza del gobierno de Estados Unidos a la lucha del pueblo venezolano y al gobierno de Venezuela. Allí, en la cumbre de las Américas, los presidentes del continente latinoamericano también seguramente habrán de sancionar esta amenaza del señor Obama. También hoy tenemos en este programa especial la presencia del nuevo embajador de Cuba en la Argentina. Me refiero a Orestes Pérez Pérez, estuvimos con él en la embajada y pudimos entrevistarlo para tratar de saber cómo está la situación en Cuba a partir de los cambios económicos y también qué opina él de toda esta política de ofensiva que está llevando adelante el imperialismo norteamericano en nuestro continente. Esto es lo que nos dijo Orestes Pérez Pérez, el embajador de la República de Cuba en la Argentina. Señor embajador, estamos en un momento complicado de América Latina, complicado y a la vez también con grandes expectativas. Y me refiero en esto a la ofensiva importante que está haciendo Estados Unidos sobre el continente, que no solamente significa amenazas para Venezuela, por ejemplo, sino también el mantenimiento del bloqueo en Cuba a pesar de las tendencias a flexibilizar la relación con Cuba. Me interesa que hagamos un análisis de eso, cómo ve usted esta ofensiva, si es una ofensiva nueva, si es parte del juego que habitualmente hace Estados Unidos sobre el continente. Bueno, primero que todo muchas gracias por brindarme la oportunidad de conversar con ustedes acerca de temas de la agenda internacional de mucho interés en la actualidad. Bueno, efectivamente se va a realizar la cumbre de las Américas en los próximos días. De todos desconocidos, Estados Unidos nunca ha visto a la región de América Latina como una de las prioridades en su política exterior. O sea, tiene otras prioridades en otras partes del mundo, en Asia Pacífico. Sin embargo, siempre le ha preocupado tener una relación con América Latina de total dependencia, de total dominio. Ha practicado durante muchos años diferentes políticas hacia América Latina y todas con un hilo conductor que es tener el dominio absoluto de la región. Hoy, de todos desconocidos, la política agresiva contra el gobierno de Venezuela, contra el gobierno de Nicolás Maduro, a partir de la disposición ejecutiva del gobierno de Obama, señalando a Venezuela como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Me parece un despropósito, una decisión desmedida. Venezuela, como todos sabemos, no es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, como no lo fue tampoco ni lo es Cuba. La han considerado también un peligro en ocasiones para la seguridad nacional de Estados Unidos. De manera que estamos ante un nuevo capítulo de presencia de Estados Unidos en la región, tratando de subvertir el orden constitucional de algunos gobiernos, en este caso Venezuela, lo hicieron también en su momento, con la complicidad de las oligarquías en Bolivia, en Ecuador, en Brasil. De manera que es una política permanente, que ha cambiado tal vez en algunos momentos su táctica, su manera de asumir ese reto, de tener siempre a América Latina bajo la hegemonía norteamericana. Es real que América Latina en su conjunto, los pueblos latinoamericanos, debemos estar alerta ante esta nueva campaña contra Venezuela. Afortunadamente, hemos unido nuestras voces, no solo en América Latina, sino en muchas partes del mundo, para defender el proyecto bolivariano, chavista, que ya tiene varios años de atención a programas sociales de la población, en defensa de los más desposeídos. Por eso, Cuba ha reiterado su apoyo incondicional a la revolución bolivariana y al gobierno de Maduro. En ese mismo marco, ¿cómo se pueden analizar estos acercamientos que se están realizando entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba? O sea, ¿qué alcance puede tener esta llamada flexibilización de las relaciones y qué peligros también puede tener esto para la sociedad cubana si es que podemos considerar que hay peligros en esta política de acercamiento? Bueno, el pasado 17 de septiembre, de manera simultánea en Washington y en La Habana, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Ese día también se anunció el regreso a Cuba de tres cubanos que estaban injustamente detenidos en cárceles norteamericanas. Yo creo que es importante señalar que finalmente los cinco compañeros nuestros que estaban en cárceles en Estados Unidos regresaron a la patria junto a su familia. Efectivamente, hay un anuncio de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Se han realizado dos reuniones, una en Washington y otra en La Habana, para ir avanzando en puntos que están pendientes para la apertura de las embajadas tanto en Estados Unidos como en Cuba. Nosotros creemos oportuno establecer una especificación entre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la normalización de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El restablecimiento de las relaciones se puede dar de un momento a otro, se está negociando. Yo creo que son, el gobierno cubano y el gobierno norteamericano lo han dicho, son conversaciones profesionales muy serias y se avanza en ese aspecto. Sin embargo, el restablecimiento pleno, la normalización plena de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos necesariamente tiene que pasar por la solución de un grupo de situaciones que tenemos ambos países y que Cuba durante muchos años ha reclamado. Primero es el levantamiento del injusto bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba durante más de 50 años. El segundo aspecto que debe ser superado es la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y el tercer elemento que a nosotros nos parece de mucha importancia también es la devolución de la base naval de Guantánamo a un territorio ocupado hace muchos años por Estados Unidos y que forma parte de nuestro país. De manera que nosotros no podemos hablar de una normalización plena de las relaciones, de los vínculos con Estados Unidos hasta que estos tres aspectos no se solucionan. Consideramos que es un paso importante el comenzar a conversar acerca del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero la normalización va a ser un proceso largo y complejo. Fueron más de 50 años de enfrentamiento. Son gobiernos, políticas y concepciones diferentes tanto en los temas más domésticos como en política exterior. Nos separan aspectos medulares en el tema de política exterior en los que no coincidimos. Tenemos también diferencias muy grandes en temas como los derechos humanos, democracia, partidos políticos, participación ciudadana sobre los cuales debemos conversar, pero sabemos, reitero, que será un camino largo no exento de dificultades y complejidades. Cuba ha insistido siempre en que la negociación debe basarse en el respeto mutuo, el no condicionamiento, el respeto a la integridad nacional y a la soberanía de los estados y la no injerencia en los asuntos internos. Es un proceso, reitero, que ha comenzado, se han desarrollado dos reuniones y se están desarrollando con mucha profesionalidad. En ese marco usted recién acaba de nombrar el tema del regreso de los cinco, una batalla que realmente no solamente dio Cuba, sino que dio todo el mundo en solidaridad con Cuba. Yo recientemente estuve en Havana y hablé con los cinco y tuve la percepción de que realmente es un hecho, es un punto de inflexión este regreso de los cinco héroes cubanos. Cuba ha dado batallas en otro momento, el caso del niño Elian, pero me parece que para la sociedad cubana hay como una, significó como una recuperación, no una recuperación, pero abonar a más la autoestima del pueblo cubano de que se pueden ganar estas batallas, dificilísimas batallas. ¿Usted cómo lo percibe como un miembro de la sociedad cubana? Bueno, lo que comenzó siendo un reclamo del pueblo cubano se convirtió en un reclamo mundial. O sea, muchas voces nos acompañaron en este propósito del regreso de los cinco compañeros presos injustamente en cárceles norteamericanas en procesos amañados sin presentar pruebas convincentes para esas altas condenas a que fueron sometidos. Realmente se desarrolló todo un ambiente de solidaridad a nivel mundial en el que muchas personas de bien nos acompañaron en esto en esto que parecía un imposible sin embargo con el paso del tiempo y en la medida que fuimos ganando más partidarios de esa lucha nos convencíamos más de que era posible el regreso de los cinco antiterroristas a Cuba. El compañero Fidel iniciador de esta lucha gigante decía en algún momento que volverían a la patria Fidel estaba convencido de que la batalla era justa que el apoyo era mundial y que en algún momento podrían volver a compartir con su familia con su pueblo de donde salieron en algún momento a combatir contra el terrorismo porque lo que hacían era combatir precisamente contra el terrorismo lo que hacían precisamente era salvar vidas humanas lo que hacían precisamente era evitar acciones terroristas contra Cuba y que se produjeran también en Estados Unidos de manera que nosotros siempre estuvimos convencidos de que era una batalla difícil una batalla larga pero siempre estuvimos optimistas porque nos acompañaba la razón y porque nos acompañaba la verdad hay un tema que me parece también importante sobre todo para el tipo de público al que nosotros llegamos en Argentina y en América Latina que es lo que está ocurriendo en Cuba con los cambios con los cambios a nivel económico con todo esto que se planteó en el Congreso del Partido Comunista y que se está gestilizando en la sociedad cubana siempre se ha hablado de que hay peligros en el sentido de que se pueda generar a partir de estos cambios retrocesos los enemigos de Cuba apuntaban ese discurso de que se puede haber retrocesos en lo que hace a lo esencial de la producción cubana al tema de la construcción del socialismo ¿usted cómo observa que está recibiendo la sociedad cubana en estos cambios y cuáles serían las asignaturas pendientes todavía lo que falta para producir para que de alguna manera la sociedad cubana reciba los beneficios de todo esto que es parte de cambios en función de la crisis del capitalismo que también afecta a Cuba? Estamos enfrascados en la actualización del modelo económico nuestro desde hace ya algunos años se discutió con toda la población en los sindicatos en los centros de estudio la necesidad de actualizar el sistema económico nuestro o sea actualizar nuestro nuestro socialismo sin perder las esencias del sistema socialista pero actualizando todo lo más que podamos a las condiciones de la economía cubana y a las condiciones de la economía internacional fueron discutidos entre toda la población los lineamientos económicos fueron aprobados y nos encontramos hoy en su implementación estamos en un proceso de implementar un grupo de medidas que nos permitan seguir construyendo un socialismo próspero y sustentable la esencia va a seguir siendo el estado como regulador de toda la política económica del país va a conservar el control de las principales de los principales sectores económicos del país pero por ejemplo conjuntamente con la propiedad estatal hoy desde hace algún tiempo comienza a apreciarse en la sociedad cubana un sector que nosotros le llamamos trabajadores por cuenta propia es el sector privado que está ya en alrededor de medio millón de afiliados sobre todo en el sector de los servicios por otro lado se sigue entregando tierras ociosas a los que quieran elaborar la tierra con facilidades para trabajarla con potencialidades para hacerla producir además de esto nosotros estamos simplificando y haciendo más eficientes los aparatos nuestros de los ministerios o sea se ha hecho un análisis de las personas que deben permanecer en estas instituciones las que realmente cumplen una función en correspondencia con todo el trabajo que hay que desarrollar simplificamos muchísimo personal hoy los ministerios también tienen una labor esencialmente de trazar política las empresas también han ido ganando durante todo este tiempo un rol protagónico son empresas que funcionan con una visión empresarial fuera de los ministerios durante muchos años las empresas estuvieron vinculadas a los ministerios formaron parte de los ministerios hoy tienen que hacer una gestión empresarial propia generar sus propios recursos distribuir sus ganancias y todo eso significa cambios sustanciales en la manera de concebir el modelo cubano un modelo que necesariamente tiene que actualizarse que necesariamente tiene que ser más eficiente nosotros debemos crecer el año que viene un 4% en este año disculpen un 4% del Producto Interno Bruto eso es un gran reto que tenemos para eso es necesario dinamizar importantes sectores de la economía garantizar las inversiones en la sociedad cubana en lo que se ha denominado una necesaria afluencia de capital extranjero en Cuba se aprobó hace unos meses una nueva ley de inversión una nueva ley de inversión que posibilita mejores condiciones para la inversión del capital extranjero eso pudiera ayudar mucho al crecimiento de la economía que tanto estamos buscando es conocido también que se trabaja en la zona económica exclusiva la zona de desarrollo exclusiva del Mariel donde se está construyendo un puerto en aguas profundas ahí en el Mariel que no solo se va a convertir en un importante terminal de contenedores que ya está funcionando a un 60 a un 70% sino que se quiere convertir también en una plaza donde converjan ahí fábricas empresas y que se convierte esa zona en una zona industrial y marítima que tenga un impacto importante para toda la región de Centroamérica y el Caribe la esencia del modelo cubano va a seguir siendo una esencia socialista donde el Estado va a tener un papel preponderante pero irremediablemente van a converger junto con la propiedad estatal otros tipos de propiedad que queremos que sea de manera armoniosa que no se contradigan que funcionen con el propósito de seguir actualizando nuestro modelo económico que mucha falta le hace el desarrollo del país y al pueblo cubano embajador usted está recientemente llegado a la Argentina y queríamos preguntarle cómo ve las relaciones Cuba-Argentina relaciones que tienen que ver con cómo Cuba también está trabajando en Argentina con programas como Yo Si Puedo como La Visión Milagro y cómo ve que se pueden extender estas relaciones y a quién más las relaciones entre ambos gobiernos y pueblos son muy buenas tenemos coincidencia en importantes temas de la agenda de la agenda internacional trabajamos unidos en diferentes foros internacionales Argentina ha apoyado durante muchos años la resolución cubana que presentamos en Naciones Unidas contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba año tras año Argentina la ha apoyado incondicionalmente nosotros hemos apoyado en los foros internacionales la justa causa argentina del reclamo de las Islas Malvinas y apoyamos también Argentina en su lucha contra los fondos buitres eso lo hacemos lo hacemos de manera permanente en los foros en los foros internacionales hay un buen diálogo a nivel de ambos gobiernos al más alto nivel y tenemos relaciones comerciales importantes nosotros compramos una importante cantidad de productos agrícolas en Argentina y Argentina nos compra medicina equipos médicos por otro lado tenemos trabajando en Argentina varios entrenadores deportivos técnicos deportivos en algunos deportes en Argentina como el boxeo el voleibol la lucha usted hacía referencia a dos programas en los que trabajamos con Argentina en algunas provincias que son el programa de alfabetización yo si puedo y la operación milagro que son dos programas trascendentes en las relaciones entre los dos países las posibilidades son amplias estamos trabajando por consolidar y diversificar esa relación y en los próximos meses seguiremos en los próximos meses y en los próximos años seguiremos trabajando por el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos y pueblos tenemos aspectos en común ambos pueblos defendemos posturas importantes como la defensa de la integridad territorial de la soberanía nacional de manera que son años venideros en los que seguiremos trabajando por fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos y jueves bueno bajador le agradezco muchísimo la diferencia que ha tenido con nosotros y obviamente le deseamos muchísima suerte en esta gestión que está comenzando pero que como usted dijo recién amenaza con ser muy fructífera porque ambos pueblos sobre todo el pueblo argentino con Cuba tiene también con Venezuela pero con Cuba tiene realmente un amor para toda la vida ha sido un placer y le agradezco nuevamente que nos hayan permitido trasladar algunas impresiones algunas ideas de la política exterior cubana y de sus relaciones con la Argentina ha sido un placer y muchas gracias a ustedes un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en BancoCreditCop.com BancoCreditCop Cooperativo La Banca Solidaria Tenemos derechos tenemos leyes profesionales porque hay sindicato seguimos creciendo en la organización de los trabajadores en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país transformando el presente y construyendo el futuro Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos